¿Qué tal chavales? En este vídeo os quiero comentar un parche urgente que Riot ha tenido que traer este fin de semana para nerfear a 7 campeones del modo arena, ya que parece ser que no estaban rotos, estaban lo siguiente. Así que vamos a ver qué campeones son y qué cambios les han hecho. Primero vamos a ver unas mejoras que le han hecho a dos campeones que estaban flojillas en este modo. En este caso son Lux y Zoe que le han aumentado un 15% el daño a la pasiva. Vamos ahora con las debilitaciones, comenzando primero con Shaco. Fijaros que el enfriamiento de la Q será dejado en menos 30 de velocidad de habilidades, es decir que por ejemplo necesitarías 40 de velocidad de habilidades para que a la Q le afectara pues al menos 10 de esa velocidad. También la duración del miedo se queda en 0,5 para todos los niveles. También os digo, Shaco en este modo es súper molesto, sobre todo si tu compañero juega un Teemo o un Heimerdinger. A Tarik le bajaron a la mitad dos cosas, por un lado el daño de la pasiva y por el otro el bonus de la armadura de la W. A Annie básicamente le han nerfeado a Tivers por todos lados, desde el momento en el que tiras el peluche hasta el propio aura de daño del mismo. A Heimerdinger le han bajado el daño a base de las torretas incluyendo también la torreta de la definitiva. Además fijaros que le han quitado un 5% de daño. También es lo mismo que dije con Shaco, este campeón es muy molesto para ese modo. Tú lo que tienes que hacer es quedarte justo en el centro del mapa, ir colocando las torretas y esperar a que los enemigos se acerquen. Y mientras tanto pues los puedes pokear con la W o con la E. A Eli le bajan la curación que consigue con la pasiva, el daño amplificado de los tentáculos de la Q y el daño que recibe ahora esta campeona es de un más 5%. Es decir que la podéis matar mucho más fácil. A Kaylee fijaros que le quitan un 10% de daño. Imaginaros lo rota que estaba esta campeona para tener que recibir este nerf. Y a Kaylee le quitan un 5% de daño y encima le aumentan un 5% el daño que recibe. En mejoras del sistema han aumentado el daño crítico. Y el aumento que se llama deslizamiento fijaros que la velocidad de habilidades pasa de 150 a 200. Y en debilitaciones tenemos el Guinso, que le han bajado la velocidad de ataque, velocidad de daño físico y también el mágico. Estos cambios ya han sido implementados y tened en cuenta que solo afectarán al modo arena. Y esto es todo, un saludo.